La protocolización o la firma de tres convenios específicos en los que el deporte garantiza los recursos para la construcción de tres escenarios deportivos. Yo antes de explicar en qué consiste el convenio también, yo quiero decirle algo a toda la prensa, sobre toda la prensa deportiva y a la opinión pública, porque sé que hay un ambiente y hay mucha inquietud e incluso disertidumbre en algunos de ustedes a propósito de que no arranquen las obras o que cada vez no queda menos tiempo para la ejecución de los bolivarianos. Yo quiero decirle, miren, que de la llegada de la doctora Clara Luz, nosotros no hemos hecho sino trabajar de manera coordinada. Tengo que agradecer públicamente el interés, la voluntad que ella le ha puesto y el equipo de ella a ayudar al distrito a materializar y concretar o definir los diseños de los once escenarios. ¿Qué es lo que ha pasado? Y tiene que saber, nosotros veníamos en este proceso desde el principio de año con los diseños contratados, diseños que empezaron a trabajarse en una empresa con el director del deporte anterior y esos diseños han tenido revisiones, revisiones que han sido para bien. Yo la verdad le agradezco a la doctora Clara Luz y a su equipo que hemos podido corregir en el proceso de diseño fallas seguras que íbamos a tener en el proceso constructivo. Es decir, que de una u otra manera, de este mes y medio de demora que hemos tenido desde el inicio de las obras han sido para bien de la ejecución de las propias obras. Hoy podemos decir que están 100% terminados todos los diseños avalados técnicamente ya por Coldeportes y de esos diseños, tres escenarios ya tienen los trámites administrativos por parte de Coldeportes que garantizan la vigencia futura. Es decir, podemos abrir licitación con tranquilidad del Estadio de México, del Estadio de Sócoles y del Estadio de Rú. El Estadio de Fútbol, como saben, se está haciendo con recursos del distrito y ya se estaba colocado, se cerró una licitación, como ustedes también lo saben, que viernes pasado se presentaron dos propuestas en el momento de cierta licitación, una llegó tarde, la otra quedó en concurso, debía subsanar un documento que a la hora prevista de subsanación no lo presentó, se declaró desierta. Se abrió al día siguiente por selección agrediada y aspiraba que el 19 de septiembre está adjudicando la construcción del nuevo estado. La licitación de los pliegos definitivos del club de fútbol, de softball y béisbol se abre mañana con la firma de este convenio. Nosotros esperamos mañana colgar pliegos definitivos de estos dos escenarios. El 14 cierra la licitación y el 22 estaríamos en cambio. Quiere decir que este mismo mes estaríamos dando inicio a la construcción entonces de tres escenarios, fútbol, béisbol y softball, porque va en un paquete con dos escenarios que ya está diseñado y es lo que estamos esperando que la doctora tenga las vigencias futuras. De manera que, doctora, yo aprovecho entonces para acudir a los periodistas y a la ciudad a la casa por todo el apoyo. Yo sé que la ciudad tiene incertidumbre o tiene inquietudes porque no arranca la zona. El diseño constructivo, de hecho, ahora que está adjudicado y en la presentación del inicio de obra vamos a hacer la presentación de los diseños. El sistema constructivo es un sistema constructivo modular, prefabricado. Quiere decir que mientras hay obras en terreno también va a haber obras en fábrica construyéndose elementos o piezas para los escenarios deportivos. Al final, en noviembre del próximo año vamos a tener los escenarios construidos y vamos a hacer los mejores juegos bolivarientes. Así que yo le doy la palabra a la doctora, a la luz, y dándole las gracias a ustedes obviamente por estar aquí. Muchas gracias, alcalde. Un saludo para todos. Decirles que con mucha satisfacción venimos de Pordeportes a firmar, como él lo decía, los tres primeros convenios de los tres primeros escenarios, de trece escenarios que vamos a hacer en Santa Marta. Esto nos alegra muchísimo porque definitivamente yo lo he dicho siempre, que estos grandes eventos internacionales nos dan la oportunidad de dejar un legado en infraestructura a las ciudades en donde se realizan los eventos. Y de verdad que uno ve que Santa Marta va creciendo y se va desarrollando y cada día tiene una mejor inversión. Y cuando el alcalde sale y el orgulloso demuestra todo lo que han hecho desde la administración anterior y esta, pues me alegra muchísimo, pero el atraso en infraestructura de Pordeportes era muy grande. Y esta es la oportunidad cuando hay estos recursos de la nación para que en coordinación con los recursos de la alcaldía saquemos adelante esa infraestructura de Pordeportes. Así que a mí me da una gran alegría venir a firmar estos tres convenios, decirles que al igual que él manifiesta el apoyo de Pordeportes, yo tengo que decir que hemos tenido un alcalde extremadamente comprometido, una directora de Juegos, nosotros tenemos un chat interno que nos llamamos Juegos Bolivarianos y ahí todos estamos encima de esto y aunando esfuerzos. No puedo decir menos del Comité Olímpico Colombiano, del doctor Silo Solano que fue quien hizo fuerza por estos Juegos Bolivarianos, quien siempre los defendió y esto había descuento entre que uno le decía, ustedes no van a alcanzar cuando uno era ni siquiera directora de Pordeportes y él lo defendía y decía, sí lo vamos a alcanzar y Santa Marta va a alcanzar a hacer los Juegos. Y lo recriminaban mucho de otros dirigentes deportivos y él siempre tuvo confianza en Santa Marta, así que muchas gracias para el Comité Olímpico Colombiano y obviamente para el equipo técnico de Pordeportes, el doctor Juan Carlos Rueda, los jurídicos que vienen hoy a compararnos a la firma de sus convenios, donde también les ha tocado traslochar y trabajar para sacar esto adelante. Pero esta es la única forma en que cuando se unen el esfuerzo y cuando tenemos un frente común salimos adelante. Y aquí, como diría nuestro Presidente de la República, la paz nos va a permitir hacer deporte y el deporte nos va a permitir construir paz. Eso es el legado que le va a quedar a Santa Marta, estos maravillosos Juegos Bolivarianos. Y quiero anunciarles también que para la próxima semana, más tardar, estaremos ya no haciendo los ruedos de prensa, pero lo pueden ustedes perfectamente proyectar, porque así será, vamos a firmar el convenio de organización de los Juegos, el primero de ellos, que es por 5.000 millones de pesos. Entonces, arranca también esa parte, porque estamos a un año, tenemos que prepararnos con tiempo y tenemos que empezar a vestir, a ganar la ciudad y sobre todo hacer los contratos de hoteles, de todo lo que tiene que ver con la organización, que es muy importante. Así que estamos en modo bolivarianos, bienvenidos los bolivarianos, y cuenten con que desde Coldeportes siempre tendrán todo el apoyo para que este evento sea a la altura que Colombia hace los grandes eventos y Santa Marta no va a ser inferior a ellos. Muy bien, escuchemos ahora la intervención del vicepresidente del Comité Unico-Colombiano, doctor Ciro Solano. Gracias. Agradecer al alcalde de Juan Martínez, a su antecesor, Carlos Caicedo, a la doctora Clara Duro, la directora de Coldeportes, a su equipo de trabajo. Bueno, la verdad es que me siento muy feliz porque hubo muchos, muchos paros en la rueda del tema del pueblo urbano y justamente por un sector que se acumula la actividad de Santa Marta. Y la verdad es que quiero agradecer al doctor Martínez por el entusiasmo que nunca lo perdieron. Lo más fácil de un momento crítico era que la alcaldía renunciara a los muertos, pero jamás pasó solamente la palabra de renunciar por el contrario, más ánimo en tu niño. Y eso quiero agradecerlo públicamente al hombre, al hombre mío, por ese entusiasmo que tuvieron para realizar los muertos. Y hoy yo estoy escuchando a ustedes en boca de la directora general de Coldeportes, el propio señor alcalde, que los juegos son una realidad. Como costeño siento feliz, porque siempre he creído que también es un costeño. Y Santa Marta no es la excepción, Santa Marta en los años 60, el departamento de Guadalajara es el otro departamento más importante para programar el cultivo de Coldeportes. Y yo creo que con estos juegos va a ser el departamento de Guadalajara, por supuesto la ciudad de Santa Marta, el panorama del cultivo de Coldeportes. Gracias Santa Marta y ustedes de la provincia deportiva, tienen que jugar un papel muy importante en estos juegos. Los juegos están por encima de cualquier interés. Los juegos son un motor de desarrollo. Nuevamente gracias a la fuerza activa del departamento de Guadalajara y a la ciudad de Santa Marta por hacer realidad los juegos colombianos en 2016. Muchas gracias. Señoras y señores, a continuación la firma del convenio por parte del señor alcalde y enseguida estaremos con la roja de prueba. Se firma entonces el convenio por parte del alcalde Rafael Alejandro Martínez y la directora de Coldeportes, la doctora Clara Lucho Rola. Estamos en la foto popularia que se firma. Quiero recordarles que hay fabricado un micrófono. Una vez se pille la parte de la fotografía para dar inicio con la manera de preguntas, este es el de los espacios del cargo de él y de los padres a la hora de la sesión. En este momento entonces se firma el convenio entre la duradita de Santa Marta y Coldeportes para la colaboración y construcción de escenarios deportivos para los juegos colombianos 2017. Gracias. 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 Quiero pedirle al staff, se colaboradores, nos prendan el enorme alálogo para dar inicio a la ronda de E seperti. ¡Aplausos! Santa Marta sigue cambiando El estrechón de manos Fue sorpreso De ese momento Tan importante Para la ciudad Los buenos boniballanos